Javier Milei ya ha agachado la cabeza. Y no, no es para hacerle una reverencia a Xi Jinping. No es una forma de saludar. No, nada de eso. Ocurre que Javier Milei, luego de un discurso anti-chino y de permitir que Taiwán y Argentina se sigan acercando, ha tenido que reformular todo su plan y agilizar una reunión entre su canciller, Diana Mondino, y el embajador chino en Argentina, Wang Wei. La reunión se ha dado en medio de tensiones. Y lo que pasó te lo iremos contando en breve. Pero ponte a pensar en esto. ¿Cómo queda la imagen de Javier Milei en estos momentos? Y no solo lo decimos por el ridículo mundial de quien se creyó capaz de despreciar al gigante asiático. Hablamos de un Milei que seguramente tendría que darle muchas explicaciones a sus socios occidentales. Pudo tumbarse el acuerdo con los BRICS, pero confrontar a China son cosas mayores. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En el núcleo de una Buenos Aires envuelta en un caos financiero, se teje una historia marcada por la disonancia entre las promesas electorales y las realidades del poder. Javier Milei, cuyo ascenso se cimiento en un ferviente discurso anticomunista y promesas de distanciamiento de China, se encuentra en una encrucijada crítica. Su gobierno ahora en el ojo del huracán enfrenta las consecuencias de sus acciones y declaraciones pasadas. La trama se intensifica con la canciller Diana Mondino, quien recientemente recibió a la representante de Taiwán, desencadenando una serie de eventos que han tensado aún más las ya frágiles relaciones con China. Este gesto percibido como un desafío directo a la política de una sola China de Beijing ha puesto a Argentina en una posición delicada, pero Javier Motosierra Milei, no sabemos si por convicción o por presión, decidió sacar bandera blanca. Y es que la canciller Mondino se ha reunido con el embajador de China, Wang Wei, en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Argentina. La atmósfera estaba cargada de un tenso equilibrio entre diplomacia y confrontación. Mondino, consciente de la delicada situación, intenta navegar las turbulentas aguas de la diplomacia internacional, buscando una manera de reparar las relaciones sin comprometer la postura del gobierno de Milei. El embajador Wang Wei, por su parte, representa no solo a su nación, sino también a una superpotencia que no está dispuesta a tolerar indirectas. El encuentro se centró en un tema crucial, la reciente elección de Milei y el interés de ambos países en fortalecer la relación bilateral. Las palabras de cordialidad y los gestos diplomáticos ocultan un juego de poder más profundo. Argentina, con Milei a la cabeza, busca responder a los dichosos valores occidentales, mientras que China, con sus vastos recursos y ambiciones, representa una oportunidad. Mondino ha agradecido el apoyo de China, pero en su voz hay un matiz de cautela. La asociación estratégica integral entre ambos países a punto de celebrar una década se encuentra en un punto de inflexión. Los mecanismos de cooperación bilateral, hasta ahora fructíferos, necesitan ser reactivos, pero bajo términos que no comprometan el fortalecimiento de relaciones que alista Milei con el Imperio del Norte. La conversación se desplaza hacia el delicado tema del comercio. China es un socio comercial vital para Argentina, pero también un gigante que puede imponer su voluntad. No cabe duda de la importancia del intercambio comercial entre ambos países, afirma Mondino. Pero sus palabras llevan un mensaje poco convincente. El tema del financiamiento chino a la infraestructura argentina es especialmente delicado. La iniciativa de la franja y la ruta a la que Argentina ha sido invitada a unirse es una oportunidad de desarrollo. Pero en manos de Javier Milei es como un preciado cristal en las garras de un león sin tacto. Mondino es firme. Los proyectos financieros deben servir al interés nacional argentino, no solo a los objetivos chinos. En eso no hay discusión. Sin embargo, este mensaje no parece ser el mismo cuando Milei, con bandera israelí en los hombros, habla de las prioridades en las relaciones de su país. Y seamos francos, tampoco lo de China es mero capricho. La polémica desatada por la reunión entre la canciller Diana Mondino y la representante de Taiwán en Argentina, Florencia Miao Hunga Xie, hizo estragos en el gabinete Milei. Este evento, aunque ha sido negado enfáticamente por la cancillería argentina, se convierte en el foco de una compleja red de especulaciones y estrategias diplomáticas. Sin embargo, para fortuna de Milei, China envió una señal de distensión hacia Buenos Aires. La vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, al ser consultada sobre el encuentro, reveló que Argentina había desmentido cualquier exageración sobre el asunto, reiterando su compromiso con el principio de una sola China. Este principio, una piedra angular de la política exterior china, sostiene que Taiwán es parte integral de China y rechaza cualquier intento de soberanía taiwanesa. De hecho, hay que adentrarnos en las complejidades de las relaciones bilaterales entre Argentina y China. Desde el inicio de las relaciones diplomáticas en 1972, ningún canciller argentino se había reunido con un representante de Taiwán, una línea roja para la diplomacia china. La publicación de una foto del legislador Agustín Romo con Florencia Miaohunga Xie, semanas atrás, añade una capa de intriga y sospecha. Pero aparecerían declaraciones cruzadas y desmentidas sobre la supuesta reunión de Mondino. La diplomacia y la política argentina están en un frenesí de afirmaciones y negaciones, mientras la declaración de la vocera china respaldaba la postura oficial del gobierno argentino. En este entorno cargado de suspicacia, las palabras y acciones tienen un peso significativo. La funcionaria de la cancillería china, en lugar de negar directamente la reunión, la cataloga como una exageración, un término abierto a interpretaciones diversas. El entorno de Mondino busca presentar esta declaración como una validación de la posición del gobierno argentino, en un intento de mantener la estabilidad y el orden en las relaciones bilaterales. El vínculo entre Argentina y China se encuentra en una etapa de reajuste de la relación cercana y concesiva de la administración de Alberto Fernández a las críticas y dudas sembradas por el presidente Javier Motosierra Mirey, quien vendió un discurso anticomunista como parte de su repertorio. Xi Jinping, líder chino, se ha mantenido expectante de los movimientos argentinos, esperando gestos de acercamiento, pero alerta ante la posibilidad de un cambio de rumbo por parte del gobierno libertario. ¿Se atreverá a Mirey a cometer los errores que cometió el fatal dictador paraguayo Alfredo Strassner? Sí, el mismo que condujo a Paraguay a un distanciamiento permanente con los chinos en el contexto de la Guerra Fría. Ese sea, tal vez, uno de los tantos pecados que cometió tras tomar el poder a la mala. ¿Es así como Javier Mirey pretende levantar la economía de su país? En medio de este tenso escenario, el gobierno argentino enfrenta el desafío de equilibrar sus posiciones geopolíticas occidentales, como la salida de los BRICS y el enfriamiento de relaciones con países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, con la necesidad de reducir el marcado déficit comercial con China e impulsar nuevos sectores de cooperación. Con el fantasma de Strassner acechando a Javier Mirey, tal vez es momento de que el autonombrado león de la política reformule sus ideas y pueda dialogar con el gigante asiático, aun cuando esto seguramente lo expondrá al escarnio público por su falta de coherencia. Pero, ¿qué más da? Argentina está primero, ¿no es cierto? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande